bien y ahora vamos a ver este juego entre joshua filler contra alexa paseo algo así no sé cómo se pronuncia la verdad pero aquí lo vemos tirando va a abrir hace un buen saque metió me parece que dos bolas y tiene un buen tiro sobre la bola 1 es un jugador muy joven pero la verdad no sé de dónde sea hay aquí falló una combinación de la combinación 35 pero la falló y dejó la bola 5 muy cerca de la buchaca con lo cual no creo que filler tenga problema en completar esa combinación el problema sería dejarse un buen tiro sobre la bola 3 vamos a ver cómo lo ejecuta lo ejecuta muy bien y la bola 3 queda ahí cerca también en la buchaca con eso puede seguir con este juego y yo pienso que se lo va a llevar filler porque ya nada más le quedan cuatro bolas y no se ve ningún problema como la sigue a dos bandas con un efecto izquierda para que la bola se vaya hacia la banda izquierda y tener una buena posición para la bola 6 que puede detener ahí bueno tiene un buen ángulo para preparar la bola 7 en la buchaca de en medio y con eso se va a llevar el primer juego aquí vemos cómo hace un retroceso y toca la banda de la derecha para meter la bola 9 en la esquina inferior izquierda vamos con el juego número 2 tenemos a filler abriendo porque él ganó el primer juego y metió bola así llegó las 7 al final y se metió en la esquina superior derecha nada más que no le dejó no tiene un buen tiro para la bola 1 va a tener que jugar una defensa me parece porque no se ve que la pueda meter vamos a ver cómo lo ejecuta aquí se nos tambaleó un poco la cámara no sé por qué la movieron y hace una defensa es buena bueno ya no pasaron más aquí filler otra vez tirando con un salto sobre la 1 que está muy cerca de la buchaca buen tiro la metió muy bien el problema es que la 2 no tiene y pues la puede hacer contacto pero no sé si la pueda meter en la esquina inferior derecha porque está la 8 ahí estorbándole bueno ya no lo pasaron quizás se podía y parece que filler sin mucho problema se va a llevar el rack número 2 bueno aquí se dejó una bola 8 un poco complicada es muy fina pero la ventaja es que está muy cerca de la bola y con eso pues es más fácil el tiro si se puede decir que tiene algo de fácil aquí estaría pues y de vuelta sobre las bandas de la derecha y de la izquierda quizá toque una dos tres bandas para meter la bola 9 en la esquina inferior izquierda vamos a ver cómo lo tira si fueron dos no va a llegar la tercera banda pero lo ejecutó muy bien se dejó otro tiene un poquito fino pero si metió el anterior no creo que tenga ningún problema para meter este tiro que es mucho más sencillo que el anterior y se va a adelantar dos juegos vamos con el juego número 3 tenemos a filler tirando que al parecer ya se acabó con todas las bolas le queda nada más 3 ahora 2 y no creo que tenga ningún problema aquí tiene también un buen ángulo para a una banda acercarse a la bola 9 con un poquito de efecto abajo izquierda efectivamente y rápidamente se va a adelantar Joshua Filler 3 a 0 que pues aparentemente no le ha dejado hacer mucho a Alexa vemos aquí como sigue tirando le quedan ya nada más cuatro bolas y no se ve tampoco ningún problema ahí simplemente le va a regresar quizá un poquito para tener un poco más de ángulo sobre las 7 efectivamente y poder así regresar al centro de la mesa para meter la 8 en la esquina de arriba a la derecha y con este juego se adelantaría Filler 4 a 0 me parece vamos va y limpia su taco como siempre siempre lo he dicho en todos sus videos porque siempre lo hace hace un retroceso directo le faltó un poquito de fuerza ese retroceso se dejó un ángulo muy complicado pero bueno ciertamente Joshua Filler es muy buen tirador entonces yo creo que si la va a meter se va por la buchaca de la izquierda vamos a ver como lo tira lo ejecuta muy bien y si la metió con lo cual se adelanta 4 a 0 vamos con el juego número 5 Filler abriendo hace un buen saque metió ya una bola y parece que la 5 también va a caer son dos bolas que cayeron y se dejó un buen tiro sobre la bola 2 que es la que sigue básicamente la puede detener la bola blanca se va a ir un poquito más al centro de la mesa pero le va a quedar un buen tiro para la bola 3 que está cerca de la buchaca de en medio del lado izquierdo y con eso se puede adelantar otro juego con lo cual iría 5 ser una ventaja ya algo considerable no sé si es el mismo rack o sea otro lo que pasa es que aquí como ya no narraron el partido pues ya no pusieron el marcador abajo pero me parece que si es el mismo ahorita lo vamos a confirmar cuando pasen al siguiente juego aquí nada más le quedan dos bolas que no creo que tengan ningún problema aquí básicamente la puede meter seguirla o quizá buscar dos bandas no sé exactamente cómo lo va a tirar si se va por dos bandas quizá hasta tres bandas va a tocar no estoy seguro si tocó la tercera banda le faltó un poquito de fuerza pero no creo que tenga ningún problema meter este tiro y se adelanta quizá 5 a 0 si no es que más Joshua Phillips sobre Alexa Pasell si efectivamente 5 porque es el juego número 6 y por fin vemos a Alexa en la mesa tirando aunque parece que fue un saque que no metió bola Joshua Filler porque están todas en la mesa pero no le dejó un tiro directo sobre la 1 y va a tener que buscar una defensa o vamos a ver cómo lo ejecuta este jugador que ha sorprendido porque pues ciertamente yo no lo había visto en grandes torneos y es muy joven me parece que tiene 20 20 algo de años 21, 22 no estoy seguro o 23 por ahí que buen tiro hizo un gran salto la bola uno estaba muy cerca de la 4 pero le alcanzó a contactar bien y la metió muy buen tiro la verdad aunque le quedó otro tiro complicado sobre la bola 2 vamos a ver cómo lo ejecuta lo va a meter yo pienso que en la misma buchaca o también tiene la buchaca de la izquierda pero pues de cualquier forma es complicado la posición también no es tan sencilla porque la bola 4 y la bola 5 están bloqueando un poco el camino hacia la 3 parece que si lo va a meter en la buchaca de la derecha en la misma que metió la bola 1 vamos a ver cómo lo tira y lo falló lo falló por un buen margen quizá por lo mismo de querer no querer irse al fondo de la mesa para evitar bloquearse con la bola rosa y la morada la 4 y 5 pero eso le provocó un fallo aunque tuvo suerte porque le dejó bloqueada la bola 2 bueno ya no lo pasaron pero aquí parece que están en juegos defensivos ambos Filler tiró un tiro defensivo quizá la quería meter pero no la logró meter y le dejó el tiro a Alexa que bueno no sé cómo se pronuncia realmente su nombre pero bueno espero no equivocarme y pues aquí parece que ya se ven las cosas mucho más sencillas la bola 3 ya tiene una buena posición y no se ve ningún problema sobre la mesa quizá la 7 está un poquito bloqueada por la bola 9 aquí vemos ya cómo va sobre la 7 preparó para la muchaca superior derecha y la ejecutó muy bien con lo cual se va a sumar al marcador por fin porque iba 5-0 atrás y con esto pues se va a ir 5-1 y pues bueno con Filler es muy complicado porque ese jugador es capaz de meter 4 o 5 racks seguidos entonces si te quedas muy atrás se te va de las manos el juego pero bueno mientras aquí vamos 5-1 vamos con el juego número 7 tenemos a Alexa abriendo vamos a ver la 3 quiso entrar pero no no entró aunque llega a la 5 y se mete la muchaca en medio también la 8 aventó la bola 3 que quedó muy cerca de la muchaca de la esquina metió 2 bolas y con esto bueno ya se acabó casi con todas las bolas le quedan nada más 2 y se va a adelantar otro juego con lo cual iríamos 5-2 este jugador que no se quiere quedar atrás y parece que fue un saque y serie y se adelanta otro en el marcador vamos ahora con otro juego tenemos a Alexa tirando una bola 2 que se ve algo complicada pero la ejecuta muy bien nada más que la posición se dejó una combinación 3-9 que pienso que la va a meter porque la 7 estando ahí le puede ayudar aunque la bola 9 no vaya muy limpia la 7 la puede aventar directamente a la muchaca de la esquina y con eso ganar este juego vamos a ver como lo tira efectivamente vieron como hizo contacto con la 7 y eso le ayudó a que se metiera con lo cual se adelanta a otro juego vamos 5-3 y lo está alcanzando eso es muy bueno vemos a Alexa aquí tirando y falló un tiro que era fino sobre la 2 en la muchaca del medio que vemos que estas muchacas del medio son complicadas en las mesas Diamond que es la mesa que se está usando para ese torneo y tocó la esquina y no entró y eso pues le va a dejar un tiro sencillo a Joshua Filler que bueno la bola 3 está pues tiene que buscar la combinación ya no lo pasaron pero visto que la metió sin problema porque aquí sigue Filler tirando le quedan nada más 3 bolas y no creo que tenga problema para adelantarse a otro juego con lo cual iríamos 6 a 3 esa no la tenía que haber dejado pasar Alexa tenía la oportunidad de acabar con ese rack también pero la dejó ir y bueno aquí Filler que no perdona se va a adelantar aún más en el marcador vamos con el juego número 10 tenemos a Filler tirando otro rack que ya casi termina porque le quedan 4 bolas ahora ya nada más son 3 hace una muy buena posición un gran retroceso con efecto derecha toca 2 bandas y se deja una perfecta posición para la bola 7 que básicamente va a meter toca la banda superior y se regresa para meter la bola 8 al centro de la mesa del lado derecho y pues aquí quizá no sé qué tanto ángulo tenga quizá la puede seguir tocar la banda de la derecha y botar un poco para meter la bola efectivamente para meter la bola 9 en la esquina del lado izquierdo aunque aquí se pasó mucho de velocidad se pasó bastante vemos como pues le quedó entre una buchaca y entre otra en inglés le llaman 50 yard line porque no quedó ni para una ni para otra parece que le va a tirar igual en la misma esquina para que la oh no sé qué va a ser un doblete quizá no creo él no hace muchos dobletes sí se va por el tiro fino sobre la esquina y lo metió vamos con el juego número 11 Filler tirando ya debe ir ganando 7 ah se ahogó aquí hizo un saque y se ahogó directamente ninguna bola lo aventó me parece que se fue directo pues ahogarse en la buchaca en medio íbamos 7-3 me parece pero aquí Alexa tiene la oportunidad con bola en mano pues ya acabó casi con todas las bolas le quedan 3 nada más mete una bola 7 muy buena se deja una buena posición para la bola 8 que simplemente tiene que hacer un retroceso me parece nada más aquí lo importante es cuidar mucho el control de velocidad para que no quedes ni muy allá ni muy acá sino que quedes en la línea perfecta para el tiro vamos a ver cómo lo ejecuta tenía un poquito de ángulo y lo ejecutó muy bien quedó con un tiro bastante sencillo sobre la 9 y se va a adelantar otro vamos 7-4 en el marcador vamos con el juego número 12 tenemos a Alexa tirando una bola 1 muy fina pero ejecutó muy buen tiro esquivando las bolas que estaban más a la derecha para dejarse la posición sobre la bola 2 fue excelente tiro porque la verdad había muchos bloqueos y el tiro ni siquiera era sencillo era muy fino pero pues aquí lo hizo muy bien y ese era el tiro más complicado que tenía sobre la mesa me parece que no va a tener problema en acabar con estas bolas que quedan ejecutó un buen retroceso toca la banda y efectivamente ya nada más le quedan dos bolas la 8 y la 9 que no creo que tenga ningún problema aquí va a ejecutar quizás a dos bandas o a una no sé cómo lo voy a ejecutar a una sola banda con efecto arriba bota sobre la banda superior y se deja para meter la bola 9 en la misma buchaca de la esquina con lo cual se adelantaría otro juego y iríamos 7 a 5 vamos con el juego número 13 sigue Alexa en la mesa aquí hace un despegue porque la bola 8 y la 9 estaban juntas se hizo el despegue pero lamentablemente se ahogó y comete faul con lo cual le deja bola en mano a Filler y a Filler no se le debe dejar nunca jamás bola en mano porque te hace precisamente esto que pues básicamente se acabó con todas las bolas de cada dos aquí quedó un poco derecho pero quizás puede ponerle efecto arriba y tocar la banda superior y regresar hasta el fondo de la mesa o no sé qué tanto ángulo tenga se ve como que sí lo puede hacer no sé por qué como que se la piensa mucho vamos a ver no va a ejecutar el retroceso directo quizás está más derecho de lo que parece en la mesa sí se va con un retroceso directo y va como se puede ahogar se puede ahogar vamos a ver esa bola y se ahogó ese era el problema con ese tiro porque la dejó por eso no es bueno dejar tiros completamente derechos siempre es más complicado el único tiro que debe de quedar exactamente derecho es el último el de la bola 9 porque los demás siempre es bueno mantener un ángulo para evitar ese tipo de situaciones y bueno aquí ya me parece que va 7-6 y aquí acabó con otro juego le quedan dos bolas para empatar el marcador con esa bola hermano que le dejó Joshua Filler fue un error bastante grave que le está costando ahora el empate del juego tenía una gran ventaja iba ganando 5-0 pero ahora ya van 7-7 ya se empató el partido y aquí vemos a Filler que va a tirar quizás una defensa que le dejó a Alexa porque era un tiro complicado buscando la contra defensa me parece que sí la dejó bloqueada con la bola 8 no estoy seguro no se alcanza a apreciar desde este ángulo no, pues bueno perdón sí, sí la dejó bloqueada porque vemos cómo está preparando para el salto estaba viendo qué tan complicado era la bola 8 está muy pegada de la blanca eso complica mucho el salto vemos cómo tiene que inclinar más el taco entre más pegada esté la bola que te bloquea tienes que inclinar más el taco porque entre más inclines más rápido se ejecuta el salto y más arriba llega la bola blanca vamos a ver cómo lo tira fue un buen salto un buen contacto pero no logró meter la bola y le dejó un tiro no tan sencillo a Filler pero pues vemos que ya lo yo pienso que sí lo metió porque aquí ya nada más le quedan tres bolas y pues de tener un posible ir a adelantarse en el marcador Alexa pues no lo logró y ahora Filler se va a volver a adelantar le quedan ya nada más dos bolas no creo que tenga ningún problema aquí tiene un ángulo entonces eso es suficiente a dos bandas y con esto iríamos 8-5 ganando Joshua Filler pero bueno es una carrera 11 todavía pues hay posibilidad aunque con Filler es complicado porque es un jugador muy dominante la verdad vemos aquí como ya acabó con otro rack le quedan tres bolas una bola 7 lejana pero la ejecuta muy bien y se dejó un buen ángulo aquí simplemente seguir seguir la bola quizá con un efecto de izquierda para que la bola se vaya más al centro de la mesa la blanca efectivamente y dejarse un buen tiro para la bola 9 lo cual hizo muy bien y se va a adelantar con esto iríamos 9-7 ganando Joshua Filler que le quedan dos juegos y eso es muy peligroso porque Filler es muy capaz de completar dos saques de serie sin problema aquí vemos a Filler tirando y le gana nada más tres bolas con esto se iría al bueno vamos a ver cómo lo ejecuta es un tiro fino no perdón la ejecutó la falló pensé que le iba a meter a medias primero pero no al final la intentó meter en la esquina pero la falló un fallo muy inusual en Filler la verdad no es común que él falle este tipo de tiros y vemos 9-7 y con esto podríamos ir 9-8 porque la bola 6 está prácticamente adentro el problema de estos tiros es el control de la velocidad porque a veces es engañoso aunque le tires muy despacito la bola agarra mucha fuerza entonces vamos a ver cómo lo ejecuta lo ejecutó a una banda y vemos cómo se estaba complicando hizo contacto con la bola 8 no creo que quisiera haber hecho eso pero bueno se dejó un tiro muy fino sobre la 8 pero la ventaja es que está muy cerca un tiro similar que tuvo Filler en los primeros juegos en este partido la bola blanca pues va a salir con mucha fuerza va a tocar una o dos bandas quizá toque la tercera banda de las de los lados vamos a ver cómo lo tira una banda dos bandas y si va a tocar la tercera banda pero lo ejecutó muy bien y se dejó un muy buen tiro sobre la bola 9 está casi directo hacia la esquina con lo cual iríamos 9-8 y mientras él siga tirando tiene la posibilidad de llevarse este juego contra Joshua Filler que sería un gran logro vemos aquí cómo tiene un tiro fino y lo falla ah pero la 9 está casi estaba casi en la buchaca no sé si me saque así quedó y no sé si lo intentó meter o se fue por la posición ahora vamos 9-9 con ese tiro que no sé si fue suerte o fue intencionado pero de cualquier forma vale y lo ganó y aquí ejecuta un muy buen tiro con efecto corrido con efecto izquierda para preparar a 4 bandas no fueron 3 bandas perdón sobre la bola 9 que estaba del otro lado de la mesa y con esto él se iría a la cima me parece que vamos 10-9 ganando Alexa Pachel es correcto por primera vez en el marcador se adelanta pero bueno aquí vemos a Filler que ya está en la mesa pues algo de haber pasado entonces con Filler en la mesa pues no te puedes confiar le quedan 2 bolas no creo que tenga problema y esto se va a ir a un empate en el bueno on the hill 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 le llaman le llaman en inglés porque los dos van al bueno quiere decir que en este juego el que lo gane se lleva el juego y Filler está abriendo vamos a ver que va a pasar increíble lo que está sucediendo un hill hill y parece que va a abrir no metió bola no metió bola y le dejó un tiro a Alexa que aquí lo vemos tirando una bola 2 no se ve tanto problema la falló no puede ser posible no se veía tan complicada se veía más complicado el 1 cuando recién abrió Filler y aquí tenía la posibilidad de llevarse el juego porque no se ve mayor problema en la mesa pero la falló la falló y ahora Filler dudo mucho que falle aquí no se ve ningún problema sobre la mesa vemos como mete muy bien la bola 2 la bola 4 que es la que sigue bueno ya la pasaron aquí tiene una bola complicada la bola 6 vamos a ver ejecuta un doblete bueno la 8 estaba cerca de la buchaca la cual le ayudó y la metió muy bien le quedan nada más dos bolas y se lo va a llevar Filler me parece que bueno aquí el ángulo no le quedó muy bien porque tiene que tirarlo con mucha fuerza pero vamos a ver como lo ejecuta y lo malo es que aquí si dejas el tiro para el otro pues casi pierdes vemos como lo ejecuta a la segura un poquito más despacio dejándose un tiro a la 9 mucho más lejano pero conociendo a Filler yo no creo que la falle y Alexia Pasell tuvo la oportunidad de ganarle a Filler e irse a la semifinal en este torneo pero no lo veo donde se fija Filler porque sabe que se pudo haber ido a su casa y pues ni modo así quedó vamos a ver la tabla pasa Filler que va contra David Alcaide y pues eso lo veremos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!